Inambar es uno de los tres distritos que conforman la provincia de Tambopata, en la región Madre de Dios, ubicada en la frontera de la región Puno y Cusco, a unos 170 kilómetros de Puerto Maldonado. Nos encontramos en la puerta de la Amazonía Peruana, parte sur, lugar muy importante que articula tres regiones, Cusco, Puno y Madre de Dios. Bienvenidos a Inambar. A lo largo de la historia, Inambari está ligada a la producción aurífera y al avance de la construcción de la carretera Maldonado 15.000. La zona era conocida con el nombre de Piquichayoc o también Villa de Oro. Fue por la llegada del japonés Jorge Masuko, quien se instala sobre la margen derecha del río Inambari, lo que origina que posteriormente sea denominada Masuko. Es desde 1970 cuando Masuko pasa a ser capital del distrito de Inambari. Inambari, puerta sur de la Amazonía Peruana. ¿Qué tal amigos? Me imagino que hay un montón de turistas que aún no conoce la selva peruana. Te invito a conocer Masuko y Inambari. Estamos la puerta hacia Madre de Dios en la carretera interoceánica. Acompáñame. Hoy, Masuko es una ciudad acogedora rodeada de una espectacular selva que gracias a la llegada de gente emprendedora y con ganas de hacer muy bien las cosas, deciden potenciar el turismo de la zona. La ciudad de Masuko no es muy extensa, no tiene grandes construcciones y en sus calles aún se mezcla el cemento con la madera. ¿Cómo estar en la selva y no probar la comida regional? Y para ello, tenemos diferentes alternativas, como los restaurantes turísticos Juancho, El Criollón y Carbón Rojo. El restaurante campestre El Bambú es uno de los mejores de la zona y nos deleita con una variedad de potajes de la selva y platos criollos. Bienvenidos a Masuko. Bueno, llegó el momento de disfrutar de nuestra gastronomía que Inambari nos ofrece. Para eso está nuestro amigo Marco, quien nos va a ofrecer cómo prepara un rico ceviche de la zona. Bueno, primero, hoy vamos a preparar un riquísimo y delicioso ceviche aquí en el recreo campestre El Bambú. El ceviche amazónico se fue perfeccionando poco a poco en base a ingredientes exóticos y hoy lo puedes disfrutar en muchos lugares. Su principal característica es su delicioso picante. Durante las noches de Masuko, es común ver a las familias que llegan a la remodelada plazoleta central. Los pequeños, sin duda, son los que más disfrutan de las novedosas piletas y las coloridas luces que hacen más atractiva y refrescante la visita a la Plaza Mayor de Masuko. Otras de las alternativas que ofrece Inambari es el Centro de Producción Agropecuaria y Recreo Campestre El Ago, ubicada a solo 10 minutos de Masuko. Willington, propietario del lugar, quien aprovechando la naturaleza que hay en la zona, ofrece un lugar de esparcimiento para la familia alrededor de esta laguna. Hemos iniciado esta actividad no más de cuatro meses, justamente aprovechando de repente la naturaleza que tenemos en nuestro sector. Como primera fuente de ingreso tuvimos y mantenemos hasta ahora que es la producción agropecuaria, donde nosotros ofrecemos derivados del cacao, ofrecemos plantaciones de plátano, piña, cacao, valga de redundancia, tenemos yuca, también tenemos animales menores, así como son gallinas, patos, cerdos. De la misma forma estamos adjuntando o digamoslo que lo estamos trabajando también con la venta de comida, y lo estamos utilizando como centro de recreo. También tenemos esta laguna en la cual también tenemos la crianza de peces, de pacos ya con un tamaño de 4 o 5 kilos. También lo usamos para hacer, preparar los insumos para la comida, ¿no? Entonces, eso y otras cosas más. Se ve provocador esta laguna, ¿tú crees que lo puedo probar? Caramba, lo probaremos los dos, para que usted vea y se convenza. A mí también. Estamos ahí. ¡Wow! ¡Me está retando! ¡Wow! ¡Me ronca! ¡Estamos en lazo! Recorriendo la interoceánica, encontramos el bosque local Señor de la Cumbre, con una superficie de más de 3.000 hectáreas, con resolución de dirección ejecutiva 0101-2020-MINAGRI-SERFOR-D, que autoriza a la Municipalidad de Inambari para gestionar y administrar este espacio para el aprovechamiento de productos diferentes a la madera. Actualmente, se cuenta en la primera área de bosque local, con un ecosistema ubicado al costado de la carretera interoceánica, en el pie del monte subandino de Inambari, con presencia de bosques altamente diversos en flora y fauna silvestre. Continuamos con nuestra aventura acá en Inambari. Ahora está con nosotros nuestro amigo Franklin, quien nos va a mostrar Alto Manuani. Acá vamos a ver colpas de mamíferos, otorongos, vamos a ver tapir, el otorongo recién se vio la semana pasada, colpas de guacamayos. Y lo más importante, dentro de esta naturaleza, el recorrido de turismo extremo sobre ruedas. Ya lo verán. Amigo Franklin, nos invitas. Bienvenidos amigos, pasen. Alto Manuani, un lugar perfecto para el ecoturismo. El camino de la quebrada nos conduce hasta el bosque primario, donde aún se puede apreciar especies maderales, como chihuahuaco, tornillo, cedro, caoba, entre otros. Al ingresar a Manuani, lo primero que encontramos es el área protegida que ellos tienen. Acá encontramos la colpa de animales. Está prohibido a la caza de animales. Pero podemos fotografiar, podemos filmar, o más que todo, podemos disfrutar de ellos. Sígueme. Durante las caminatas acá, al interior de Alto Manuani, aún podemos darnos el lujo de ver las huellas de la fauna silvestre. Tremenda huella acá. Tenemos el tapir. Hemos visto también huella de venado. Hay rastros de otorongo. Hay por todo sitio fauna silvestre acá. Vidal y la Asociación de Agricultores Alto Manuani se encarga de la protección de 2.500 hectáreas de bosque. También se vienen organizando para poder albergar el turismo vivencial en la zona. Estamos con nuestro guía local, el amigo Vidal, quien nos está mostrando diferentes especies forestales que tiene acá. Esta área de conservación. Alto Manuani tiene su bosque de conservación. Dime, ¿qué especies hay acá? Bueno, tenemos aquí lopuna, tornillo, cedro, caoba, y también tenemos en palmeras el ungraui, las chapajas. Supongo que plantas medicinales también. Y otras plantas medicinales, ¿no? Muy acá. Te olvidaste de algo. Estoy viendo atrás mío un chihuahuaco, ¿cierto? Sí, es justamente un chihuahuaco. Más o menos tendrán un aproximado de 200 años. 200 años aproximadamente. Son aproximadamente sus 2.200 pies tablares que tiene esta especie. Y así, al contorno de esta zona hay muchas especies para conservar y proteger. Claro. Al llegar a la cumbre, se disfruta de un maravilloso paisaje en medio de la selva. Sin duda, una aventura que vale la pena. Basilia Huilca nos cuenta que ya viene cuidando más de 30 años el bosque y ve una gran posibilidad de desarrollo para la agricultura y el ecoturismo que se ofrecen en la zona. Trabajando ese plátano, yuca. Ahorita estamos, este, con cacao estamos entrando. Eso es tu chacra, yucal, platanal, y cíticos. Ahora ya tenemos acceso ya a la carretera, bien ya a la cumbre. Ya hemos hecho trabajar ya, entonces. Ya ahora más o menos estamos sacando ya nuestro cuchuru. A vender yuca, maíz. Hemos trabajado también, ya hemos sacado ya maíz a vender. Alto Manuani es un ejemplo de cariño hacia el medio ambiente. Los cuidados que los comuneros le prodigan a la naturaleza permitirán conservar la salud de los bosques por muchos años. Antes de llegar a nuestro siguiente destino, es imposible no parar en el puesto de frutas de Alicia, quien nos ofrece deliciosas y jugosas sandías y papayas, entajadas o enteras. La idea es refrescarse. Continuando con nuestra ruta, ahora estamos en la interoceánica. A pocos metros o más del bosque local, la cumbre. Pero ahora no vamos a parar. Hemos hecho un pare para disfrutar de una rica fruta bien fresca. Si visitas Inambari, refrescate con unas cubosas sandías heladitas. No muy lejos de este lugar se encuentra la comunidad de Cotsimba. Para llegar, el visitante puede hacerlo desde Mazuco, en aproximadamente 40 minutos. Parte del tramo lo recorremos por una impecable carretera interoceánica. Por fin, acabamos de llegar a la comunidad nativa de Cotsimba y nos espera con una refrescante lluvia. Veamos qué nos ofrece. Los Jaradbú son un pueblo indígena que habita principalmente el río Madre de Dios, de Inambari. Su lengua indígena pertenece a la familia lingüística Jaradbú, lengua que los descendientes aún practican. Desde este punto, muy temprano, nos dirigiremos a las colpas de aves. Estamos exactamente en las cabeceras del río Tambopata, en el río Marinoski. Y al frente tenemos una colpa de guacamayos y de loro cabeza amarilla. Según nos han contado, aquí podremos encontrar asientos, quizá miles de ejemplares, que se concentran con total naturalidad. Estas colpas son fuentes importantes de minerales necesarios para loros cabeza azul, guacamayos, pericos, entre otros. Hacer el recorrido es parte del atractivo del lugar. Por ahora, la temperatura es bastante benévola, pero nos han informado que en otros tiempos fácilmente puede llegar hasta los 40 grados centígrados. En el camino de retorno, nos encontramos con estos dos búhos, a los que solo pudimos identificar por la alerta de los lugareños, porque la sabiduría de la naturaleza les ha permitido que logren mimetizarse con su entorno, para no ser detectados por sus enemigos naturales. Como nos lo habían contado, los animales suelen llegar hasta aquí desde muy temprano. Por eso, pudimos identificar el rastro de un tapir que minutos antes nos había adelantado el paso. La palabra cosimba es el lugar de aguaje, o sea, un aguajal. Está en dialecto jarambu en Zapiteri. El albergue de la comunidad está en las cabiceras del río Malinovsky. Está dentro del territorio de la comunidad. Está en el límite con el parque Bavoja Sonene. Yo creo que nuestra etnia es jarambu, somos Zapiteri, de la variante Zapiteri. También nos caracterizamos de repente, nuestros antiguos, nuestros abuelos, son los que nos han heredado estos territorios ancestrales. Cotsimba Ecolosh es el nombre que recibe este complejo. Desde hace tres años aproximadamente, 50 familias impulsan un hermoso proyecto de turismo rural vivencial y de conservación de la naturaleza. Como podrán observar, no hay, sobre el planeta, un lugar más apacible. Es un espacio que te libera del estrés provocado por la contaminación sonora y ambiental de las grandes concentraciones urbanas. Si el visitante desea quedarse en este lugar, puede pernoctar o dormir en algunos de estos ambientes o bungalow. Es un proyecto aún inconcluso, pero por el momento está en capacidad de albergar a una treintena de visitantes. Por supuesto, en cuanto los trabajos concluyan, serán muchos más. ¡Ey amigos! Acabamos de llegar a Cotsimba Ecolosh. Ahora vamos a tener turismo vivencial, turismo de aventura y turismo científico. Y lo más importante, vamos a visitar dos hermosas cataratas. ¡Acompáñame a esta buena aventura! Una vez listos, comenzaremos nuestro ascenso para llegar hasta las cataratas que hay en esta zona. ¡Wow! En la ruta hacia las cataratas encontramos este imponente cedro. ¡Hermoso! Los pobladores lo hacen en 15 minutos, pero el viajero, con paradas incluidas de tanto en tanto, lo logra en 30 minutos aproximadamente. Así, en medio de la densa vegetación entre ríos y riachuelos, con mucha alegría, constatamos que los comuneros vienen haciéndole mejoras a la vía de acceso, que nos llevará a estas fuentes naturales de agua, que el Divino Creador ha decidido regalarle a nuestros hombres. Llegamos a la primera catarata. Está hermosísima. Y me dicen que hay una más. ¡Vámonos! Pero aquí no termina nuestro recorrido. Luego de unos 20 minutos de caminata, llegamos hacia la segunda catarata. Todas tienen algo en común. Pero esta es muy particular. Tanto esfuerzo y cansancio valieron la pena. Ahora nos toca ir a las bicigranjas de Pacos, que con mucho esfuerzo instalaron los pobladores. El sabroso pez Paco, que en el día se saborea en las mesas de los mazuqueños, y que es el deleite de los visitantes, proviene de uno de los criaderos como este. Hoy le hemos pedido a los comuneros que nos demuestren cómo se captura uno de estos ejemplares. Un golpe en la mejilla, en estas circunstancias, es casi como una caricia. Estamos acá haciendo turismo vivencial en nuestra propia comunidad, desarrollando actividades como la ganadería. Estamos recuperando unas especies como el monocoto, que lo han entrevistado. Hacemos chacra, plátano, yuca, y también estamos criando peces. Tenemos distintas variedades de bicigranjas. ¿Qué tipo de especies estás criando acá? Tenemos Paco, Gamitana, y bueno, un paiche grande, ¿no?, que estamos sacando para escribir. También queremos invitar a toda la población, a la región, al distrito de Inambari, que vengan a visitarnos, a vivir una experiencia junto con nuestra comunidad. Bueno, como habrán visto, el día de hoy amanecimos, fuimos a ver la copa de los guacamayos, la copa de los loros. Vimos también bastante huella de tapir. Luego nos fuimos al albergue, pasamos un rato en el albergue, estuvimos por las cataratas. Y por la tarde hemos estado acá disfrutando de un turismo vivencial. Ahora tenemos Paco para la cena. Y esto es Cotzimba. El turismo rural comunitario es una gran alternativa para el desarrollo de los pueblos indígena amazónicos. Cotzimba es un ejemplo palpable de ello. Si aún no has definido dónde realizar tu próximo viaje, Cotzimba es una gran alternativa. No te arrepentirás. Esta es la selva por descubrir que hay en Inambari. Su gente, su forma de vida, su vegetación, su selva y todos sus atractivos que ofrece Inambari, la puerta sur de la Amazonía peruana. Inambari, puerta sur de la Amazonía peruana. Inambari, puerta sur de la Amazonía peruana. CC por Antarctica Films Argentina